Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os traigo mi top 5 mejores botas de este año 2022. ¡Comenzamos! Como siempre ya sabéis lo que toca antes de empezar con este top 5, tengo que mencionar a la tienda de fútbol Eleven Team Sports, con la que llevo colaborando pues básicamente todo el año. Muchísimos de vosotros habéis utilizado el código de descuento que os dejo siempre aquí en los vídeos. Creo que llevamos como 500 pedidos entre todos los que lo habéis utilizado, así que me alegro que le estéis sacando partido. Para los que no lo hayáis hecho, pues que sepáis que os dejo el código en la descripción, os dejo el enlace de compra en la descripción para que podáis comprar ahí vuestros regalos de Navidad y lo que haga falta. Y ahora sí, vamos con el top 5. En el puesto número 5 tenemos la Adidas X, la única bota que no tengo hoy sobre la mesa porque la devolví justo el otro día y me olvidé de hacer el vídeo. Pero bueno, la Adidas X de este año la verdad que me parece una gran evolución con la temporada pasada. Una bota con una carcasa muy, muy, muy agradecida. La horma es estrecha, así que aquellos de vosotros que tengáis el pie muy ancho, que sepáis que vais a notar cierta presión si escogéis este modelo. No es una horma tan ancha como las Predator o como las Copa. Pero aún así, incluso si tenéis el pie pues tipo estándar o un pelín ancho, yo creo que podríais estar cómodos. Una suela maravillosa con esa combinación de materiales y tecnologías. Ahí Adidas lo está haciendo estupendamente. Así que si estáis valorando las Adidas X, os aseguro que os vais a llevar un muy buen producto. En el puesto número 4 tenemos las Mercurial. En esta ocasión os he traído esta edición limitada que ya hice review en el canal. Básicamente porque me parece espectacular. Pero vamos, como bien dije en aquel vídeo, da igual cualquier modelo, da igual el color. Aquí no cambia absolutamente nada las tecnologías. Son exactamente iguales a cualquier otro pack de Nike. Pero están haciendo las cosas muy bien. Desde hace muchos años el Flyknit que utiliza Nike en la carcasa es maravilloso. Es mucho más agradecido, mucho más blandito. En contacto con el balón para mí también es mejor la sensación que la que teníamos en las primeras generaciones de Mercurial Superfly. Así que yo esta bota creo que es ir sobre seguro porque a todos los que utilizan Mercurial pues les gusta. Ya no solo porque sean fanáticos del siglo sino porque el producto es muy muy bueno. Así que Nike lo sigue haciendo muy bien con estas botas. Ojo, la horma es más ancha que con las pasadas generaciones de Mercurial. Es algo de lo que he hablado en más ocasiones. No tanto en la puntera porque si os fijáis la puntera sí que es un poco más estrecha. Pero lo que viene siendo ya la zona del puente y la zona media del pie sí que es una horma un poco más ancha en comparación con pasadas generaciones. Lo cual para aquellos de vosotros que tengáis el pie un poco más ancho o estándar pues ya sí que podéis utilizar esta versión. Y algo que me encanta de estas botas es la suela. Es una suela súper súper agresiva que nos da muchísima atracción. Y esto lo digo como algo positivo para los que buscáis una suela que nos dé tanta atracción cuando estemos jugando. Porque entiendo también que hay gente que no le gusta y que prefiere taco redondeado. Pero si buscáis algo muy agresivo con las Mercurial lo vais a conseguir. Y en el podio tengo una sorpresa. Las New Balance Furón. La nueva generación. No. ¿Me puedes mover el ratón? ¿No? ¿Y me bajas dos puntos? La nueva generación de esta marca que a mí ya lo digo desde hace mucho tiempo. Me parece que hacen un producto fantástico. De muchísima calidad. Y que en esta versión yo tengo que decir que estoy encantado. Me parecen unas botas increíblemente cómodas. Me encanta que tengan la lazada tan desplazada hacia el exterior de la carcasa. Librando tantísimo la zona de golpeo. La suela también es una suela bastante agresiva. No sé si se llegará a apreciar bien. Es una suela muy muy agresiva. Nos da unas sensaciones muy buenas. El grip es decente. No es nada súper destacable. Pero bueno eso pasa en todas las botas de velocidad. La horma es más ancha especialmente en la zona media del puente del pie. Y en general como os digo siempre de verdad os animo a que probéis esta marca. Estos modelos de New Balance porque están haciendo productos de muchísima calidad. Y en el puesto número 2 os traigo unas botas de piel. Las Adidas Copa Sense. Unas botas tan cómodas. De verdad tan tan cómodas. A mí esta horma me parece brutal. Es ancha. Es una horma un poco ancha. Especialmente en la zona de los dedos. Que es donde las botas suelen estrecharse mucho. Pero aquí si os fijáis sigue dándonos mucho espacio para los dedos del pie. Para que no sintamos demasiada presión. El ajuste es brutal. No solo porque la compresión que conseguimos del Fusion Skin en el puente del pie es tremendo. Porque lo abraza muchísimo. Sino también porque los pots que han metido en el talón. En la zona trasera. Aquí la verdad que conseguimos un anclaje tremendo. Lo único que creo que podrían reducir es esta pedazo de talonera externa tan gigantesca que tenemos. A mí me gustan las taloneras externas. Pero creo que podrían hacer algo un poquito más reducido. Y vamos a terminar con mi bota favorita de este año. Y son las Puma Future. Estas botas. En esta versión además exclusiva de Eleven Team Sports. Completamente blancas. Qué maravilla. No sé cuántos de vosotros habéis probado las Future. Pero si no lo habéis hecho de verdad os lo recomiendo. Si he hablado maravillas en cuanto a comodidad de las Copa Sense. Que además son unas botas de piel. Y por normal general las botas de piel suelen ser cómodas. Si buscáis comodidad en bota sintética porque no queréis piel. Creo de verdad de corazón os digo que no vais a encontrar una bota más cómoda de materiales sintéticos o de knit que estas. Es que son otro nivel. Ya no solo porque el knit que utiliza Puma desde hace muchísimas generaciones. Aquí lo noto en la zona de los dedos del pie. Es un knit súper blandito. Sino porque además la sensación de compresión y elasticidad que se combina en el puente del pie es perfecta. Creo que Puma hizo muy bien liberándose de toda esa tecnología en la que teníamos distintos ojales. Que al final pues si te daban algo de juego pero tampoco eran la mayor revolución del planeta. Y ahora lo tenemos pues un poquito más simplificado. Y junto con una suela que también pues mira con tacos semicónicos nos da mucha pero que mucha atracción sin ser excesivamente agresiva. Es decir podemos notar giros en los que no nos quedamos clavados. Pues es una combinación perfecta para tener una bota de máxima comodidad. Y con eso llegamos al final de este vídeo chicos y chicas. Espero que os haya gustado mi top 5. Ya sabéis que es algo completamente personal y entiendo que vosotros también podáis tener vuestro top. Sé que hay muchos de vosotros que sois muy fans de las tiempo y las estaréis echando de menos. Pero bueno que sepáis que para mí también son botas top. Tenéis enlaces de compra en la descripción. Si os ha gustado el vídeo como siempre apoyadlo con un like, suscribos al canal y nos vemos en la próxima.